Que fue un poco la reivindicación de todos esos valores culturales, raciales, históricos, etnicos, lingüísticos incluso, que ya tuvieron su expresión el Chávez de los años 40 y 50 fue acción democrática, para decirlo en términos muy simples. Y efectivamente es como usted dice, había una cantidad de elementos que estaban allí y además también resentimiento y todo lo que se menciona muchas veces al hablar de estos casos, que Chávez sacó a flote, que Chávez expresó, que Chávez simbolizó. Y además Chávez tenía, no me gusta decirlo porque, por la misma adversión que siento por Chávez, pero un poder comunicacional verdaderamente efectivísimo. Y tenía una manera, un manejo muy astuto, para mí Chávez era más que inteligente lo que era una persona extremadamente astuta, de usar el lenguaje, de usar los símbolos, para apelar permanentemente a esa cosa. Mantener ese proceso de institución y de constitución en marcha todo el tiempo, todo el tiempo. De depresiones, yo una vez yo veía, perdóname que me explayo un poquito de estas cosas, pero me recuerdo mucho, Chávez procede de una familia rural, de un estado rural venezolano, de un estado barilas. Y Chávez estaba hablando de su infancia. Y entonces decía, y yo corría esnuito por el corral. Esnuito es desnudo, desnudito. Muchas veces yo estaba viendo, este tipo, que malo es. Malo en el sentido de atuto, esnuito. Es la manera que tiene el pueblo venezolano de decir desnudo. Y efectivamente un niño corriendo esnuito por un corral de gallinas en un pueblo del interior de Venezuela, eso es venezonalísimo. Entonces Chávez manejaba esos símbolos, de esa manera. Posiblemente para un de la clase media venezolana, viendo televisión, a lo mejor ni siquiera sabía lo que quería, si esnuito. Pero muchísimos venezolanos que estaban oyendo a Chávez se sentían conectados con ese tipo. Ese tipo vivió como yo, tuvo la infancia que tuve yo. Y la nombra como la nombraba yo cuando era niño. Entonces eso Chávez era de una gran astucia. Pero en todo caso sí, la respuesta a su pregunta es que sí, existían muchos valores. Y por eso Chávez fue un agente constituyente muy fuerte. Realmente lo que pasó. Gracias. Profesor, con respecto a la cuestión de estas salidas que proponen algunos factores políticos dentro de la Asamblea Nacional, algunos hablan de apuestas, siguen apuestando al quiebre militar interno, que es la cosa que usted mencionó hace poco. Y otros radicales apuestan a una intervención militar extranjera. Lo que yo quería preguntarle era si las Fuerzas Armadas venezolanas están en una condición de tomar una decisión unitaria. Ya que para mí, o en mi percepción, es que las Fuerzas Armadas se han convertido básicamente en un cúmulo de bandas criminales que realmente no tienen un liderazgo común. O sea, por ejemplo, Padrino López podría mañana tomar una decisión y habría muchos que no lo acatarían. También tomando en cuenta que el sur del país está semicontrolado por la guerrilla colombiana y que básicamente en muchas zonas del país no están bajo el poder del Estado per se. Miren, este es un punto muy importante porque hay algo que en Venezuela hay que descartar, que es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, bueno, descartar, no está donde es posible decir estas afirmaciones absolutas en estas cosas, forma parte de la tradición de las Fuerzas Armadas venezolanas, muy fuerte, no pelear entre ellas. Entonces la posibilidad de que los cuarteles de Valencia y Maracay o Alquicimiento se alcen, entonces vengan los de Maturín, los de Cumaná, Cádese a Tiro, que le permanecieron leales al gobierno, eso en Venezuela hay que descartar. O actúan unitariamente en el sentido de no hacer nada, o actúan unitariamente en el sentido de hacerlo, de hacer todos los únicos. Eso por ese lado. Si se diera una decisión militar corporativa, que es lo que yo llamaba de respuesta, la decisión corporativa, tenemos que interrumpir esto porque ya los niveles de sufrimiento, de consumición de la sociedad venezolana no pueden seguir profundizándose. El tema del control militar de las zonas donde está el LN, y donde están junto de la FARC, y donde están bandas de narcotraficantes, bueno, eso militarmente se debe hacer un problema relativamente menor. Yo creo que la LN pueda enfrentar a la Fuerza Armada venezolana en forma. El problema de, digamos, el control del territorio, el gran tema es el que está planteado, es decir, ¿es posible que las Fuerzas Armadas venezolanas lleguen a la decisión de actuar como incorporación para interrumpir el proceso de destrucción de la sociedad venezolana o no? Esa es la gran pregunta. Y hasta donde yo puedo opinar en ese sentido, yo diría, ese es el trabajo que hay que hacer. Que la Fuerza Armada imponga una salida pacífica, institucional, porque hay muchos mecanismos institucionales para que Maduro salga del poder de una manera constitucional. Solamente que, bueno, un total en que sería obligado a ello por una decisión militar, pero que no sería, no tendría que tener, por qué tener la forma de un golpe de Estado. Pero la pregunta, la pregunta inicial suya es la gran pregunta. Es decir, ¿eso puede ocurrir? Bueno, esos temas son procesos, ese es el trabajo. Hasta donde le queda a uno, a los venezolanos, que ya los otros, que el señor Trump decida, o que, no sé, la OTAN decida, bueno, eso no es lo que uno desea, ni lo que uno está tratando de que ocurra. Y la influencia cubana, para, en alivio de lo que decía el compañero anterior, la influencia cubana, o sea, si es cierto que la manera como está conformada hoy en día, el círculo más inmediato a Maduro está muy compuesto por cubanos, que si esto es así, eso tendría también, esa variable tendría, jugaría un factor importante en este quiebre. Sí, claro, ahí el factor cubano, para mí, forma parte importante de eso que yo me ante, es el aparato de poder. Ahora, ¿cómo va a actuar el factor cubano? También es otra pregunta. ¿Y cómo, hasta qué punto el factor cubano puede, en un momento dado, dominar una decisión militar venezolana? Entonces, bueno, ¿esa es la pregunta? Entonces, bueno, si Padrino López, porque el jefe, pues, ya lo que está más importante. Bueno, mira, aquí nos pusimos de acuerdo, jefe, de distintas fuerzas, en que esto tiene que ser así, y Maduro se tiene que ir. Los cubanos tienen que, bueno, ¿qué van a hacer los cubanos? Los cubanos lo que pueden hacer, hasta ese momento, es tratar de impedir de que eso ocurra, o tratar de avisarle a Maduro de que ellos detectaron en el teléfono tal, o en el mensaje tal, o en el mensaje tal, o en el mensaje tal, le dijo tal cosa a la cual. Pero, si se toma, si la respuesta anterior tiene una respuesta positiva, pues, los cubanos no pueden impedir eso. parte de que está la pregunta también de que están pensando los cubanos, porque también a los cubanos les está, yo no sé qué le están sacando los cubanos a Venezuela en este momento, porque ya los barrios de petróleo que Venezuela les puede mandar, a los que eran 100.000, ahora van por 20.000, ¿no se entiende? Entonces, también llega un momento que dice, bueno, mira, si esto nos ayuda a que el trompo afloje un poquito, las restricciones a Cuba y nosotros le damos a, le damos a, le damos al apoyo y esto nos resulta un negocio y por eso nos resulta como no sabemos, esos niveles de, 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 de decisiones que están fuera de mi alcance como información. Bueno, la última pregunta, a ver, Diego, me sirve el tema de la industria cubana, ¿qué más te sabía de la industria hidrógica, folclorica, más te de inteligencia puede ser cubana, la verdad que Cuba es un país muy significante, muy mundial, si me interesa más saber la influencia de Rusia en China, en todo caso, ¿qué papel juega entre estas personas? Es un tema, creo que hay que, en Venezuela en este momento en el discurso ya mortuoso de la oposición, se distinguen los dos casos, ¿no? En China, en China pensamos que es mucho más pragmática y para China tiene que ser un problema de cobro de sus reales y de, y de, y de, que la compañía china de petróleo pueda hacer buen negocio con Venezuela y desde ese punto de vista y forma parte de lo que la producción democrática trata de hacer, dice uno que tendría que ser claro para China que es mejor negocio para la compañía china de petróleo una Venezuela sin Maduro, dice uno y lo mismo para Bolsonaro entonces lo que pensamos allá yo creo que eso parece, yo diría que yo compartiría esa opinión que bueno, Rusia tiene unos intereses más complicados, más diversos que los chinos en su solución de apoyo a Maduro por su enfrentamiento con Estados Unidos, el tema el tema de tratar de recordar las épocas de la gran potencia en fin pero en términos pragmáticos a los dos le debería resultar muy claro que tanto a Rosneft como a la compañía china de petróleo le va a ir mucho mejor sin Maduro yo no sé qué negocio puede estar haciendo Rosneft y la compañía china de petróleo en Venezuela en este momento entonces como también dije al nivel de información hasta donde yo puedo llegar yo hago ese mismo relacionamiento ahora qué compromisos personales o diplomáticos tiene China o el liderazgo chino con Maduro o Putin y el liderazgo ruso con 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 Maduro no tengo respuesta pero 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 por otra parte no ve uno en qué sentido real puede el apoyo chino o el apoyo ruso sostener a Maduro es el que le pueden dar en términos reales a Maduro los chinos y los rusos real no es el apoyo militar no es por lo que no es en términos significativos entonces bueno que sea apoyo diplomático que en los dos principales países del mundo todavía reconoce a Maduro como presidente etcétera bueno hasta ahí pero en términos prácticos reales de sostenimiento de poder para mí no está nada claro que le apuesta a China a Rusia diría yo bueno tenemos que terminar bueno muchas gracias aplausos 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 no está no está